A tus pies Aún sin merecer Tu perdón Tu amor es infinito En ti yo no encuentro Condenación Tu misericordia Me alcanzará Y confiado Me acerco a ti Ante el trono de la gracia Es donde tú me restauras Solo en tu presencia Tu amor siempre me levanta Y con mi vida Confiar en tus promesas Me acerco a ti Me acerco a ti A tus pies me brindo Aún sin merecer Tu perdón Tu amor es infinito En ti yo no encuentro Condenación Condenación Tu misericordia Me alcanzará Y confiado Me acerco a ti 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 No me apartaré de ti No me apartaré de ti No me alejaré de tu gloria Tú me llenas de tu amor Me acerco a ti, me acerco a ti Solo tu gloria me llena Tu gracia y tu favor no se apartará de mí Tú me llenas de tu amor Me acerco a ti, me acerco a ti Me acerco a ti, me acerco a ti Me acerco a ti, me acerco a ti Me acerco a ti, me acerco a ti